Esto es de casa señores Del amor Con amor Voy buscando un corazón Que en el verano se perdió Y no hay más indicios Que alguien dijo que no te acabas Durmió Sigo el rastro desolado De un amor desesperado Que no dijo adiós Es más dijo Vendría con el alma Y no volvió Y no volvió Desapareció Mi huella dejó Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma Desangrándose Y no le importó Buscar el doctor O alguna curación Para que no muriera de amor De pena De pena murió Desapareció 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 Y mi huella dejó Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma Desapareció 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 Y no le importó Buscar el doctor O alguna curación Pa' que no muriera de amor Pa' que no muriera de amor De pena murió De pena murió Buscar el doctor Buscar 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 Buscar